Los niños han seguido teniendo gran protagonismo en los melodramas mexicanos con personajes de los más carismáticos que llegan a eclipsar en muchas ocasiones a los protagonistas revoltos. Este fue el caso de Ana Paula Martínez quien tenía apenas 5 años cuando debutó en la telenovela como hija de Madryn Villanueva en Martí para Vivir en 2013. El innegable talento de la pequeña cautivó de inmediato al público por lo que no es extrañar que tras esta ficción comenzaran a encadenar un proyecto tras otro. Si bien no estuvo desde el inicio de la historia, la niña también tuvo una destacada participación en la etapa final del melodrama Porque la vida me robó. Historia protagonizada con gran éxito de Angélie Goyer y Sebastián Rulli en 2014. Y la enorme persecución que tuvo la telenovela en muchos países aumentó exponencialmente su popularidad, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Pero el tiempo ha pasado y poco queda de la niña que una vez fue. En la actualidad, la inolvidable victoria de lo que la vida me robó está convertida en una adolescente de 14 años de edad que continuó desarrollando su pasión por el mundo de la actuación. Aunque su última telenovela la grabó en 2018 cuando dio vida a la hija de Ariadne Díaz en el también melograna de Televisa Tenías que ser tú, Ana Paula ha seguido sumando nuevos proyectos a su exitosa carrera como actriz ya sea en televisión o en el teatro. No olvides darle like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho. También deja tu comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!